Bienvenidos una vez más a su sección Agenda UCR, donde hemos preparado para usted información acerca de las actividades que tiene preparadas la Universidad de Costa Rica para la próxima semana. Por ejemplo, le contamos a los estudiantes que requieran solicitar beca socioeconómica, que lo pueden hacer desde el periodo del 16 al 20 de enero a través de la página becas.ucr.ac.cr. Les contamos que la Selección Nacional de Gimnasia de Dinamarca se encuentra de gira en nuestro país. Y realizará una serie de presentaciones y talleres en distintas sedes de la Universidad de Costa Rica, entre los 10.11 y 23 de enero. Estos 28 atletas de alto rendimiento también visitarán la sede de Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica el próximo 21 de enero a las 10.30 de la mañana. Esta actividad es gratuita y se realizará en el gimnasio de las instalaciones deportivas ubicadas en Sabanilla. Asimismo, le invitamos a visitar la página del programa de voluntariado www.voluntariado.cr.ac.cr, mediante la cual se tienen abiertos ciertos proyectos para contribuir con la sociedad costarricense. Además puede conseguir información al 25.11.10.55. Por último, les contamos que el programa de voluntariado tiene abierta para las fechas del 19 al 23 de enero el programa para contribuir con el Parque Nacional Monumento Guayao. Gracias por acompañarnos en la sección Agenda UCR. Soy Tatiana Carmona y espero que usted pueda disfrutar de las actividades que ha preparado para usted la Universidad de Costa Rica. Gracias por ver el video.